Bueno, hola y bienvenidos y como veis, si os harán esta portada, voy a jugar a Brothers. Antes quería desmentir una pequeña cosilla, creo que no la puedo mirar aquí. No, las opciones aquí solo tengo las de vídeo. Vale, pero por muchos sitios se dicen que no se puede jugar con teclado. Vale, si se puede, en Steam no te deja. Vale, fuera de Steam sí, este juego me lo he tenido que comprar fuera de Steam, ¿por qué? Porque están hasta los huevos de que me transformen en dólares o euros. O sea, un juego que es de un solo jugador no tiene ninguna excusa para hacerlo. Yo me lo he comprado por fuera, ¿vale? Me lo he comprado y lo pagan dólares. Sí, me gustaría que lo ponen en todos los sitios. No se puede jugar con teclado, yo iba a jugar con teclado, pero es que lo he probado con teclado. Se puede, pero es infame, eso seguro. O sea, lo he estado probando con teclado y digo, si hago el primer lesprey con teclado, ni imposible. Así que me he puesto un mando, pero que sepáis que se puede con teclado. Eso sí, lo vais a tener chungue. Con teclado es una putada. Recuerda que se comprese en Steam, no, en Steam no, en Steam no se puede jugar con teclado, porque suena así. No, 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 no. No, 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 no. Vale, esto ya se supone que va el hermano que tiene que saber para la nube. son dos hermanos, y no me he leído mucho más, no quisiéramos mucho más spoilers. He estado leyendo los análisis y dicen que la historia es muy bonita y muy interesante, así que he querido jugarla. Audios no tiene, está todo escrito, y bueno, está en español, como habéis visto, a empezar el menú. ¡Anaji, Naji! ¡Anaji! ¡Vame a ti, aquí! ¡Mai! ¡Mai! ¡Anaji! ¡Anaji, vamos! Creo, ¿recuerda que le he ido eso, si? El escenario es bonito, desde luego, ¿ves hermano pequeño, hermano mayor? Tienes que mantener los dos R, eso con el teclado es infame, o sea, ¡buah! Y me voy a manejar la carreta, un auténtico desastre, o sea, ¡pero se puede! De hecho, me lo he hecho con el teclado, eso si me ha costado el ultra pulpo. Como veis, la carreta se maneja ahora mismo con el dual shock, y bueno, va un poco regularcillo. O sea, el control se supone que es regularcillo, porque como manejas a los dos, pues vas ahí inclinando la carreta un poco turbio, que es lo que debería pasar, ¿no? Soy dos chiquillos empujando la carreta, y es más, está tirando el pequeño, en todo caso debería ser al revés posiblemente, pero bueno. Como veis, voy haciendo S, no es fácil manejar la carreta tampoco. Bueno, pues esto con teclado, es un bastante puto, bastante puteante, porque tienes que estar, mira, si suelto yo ahora esto, ya no tienes el este. Imagina uno con teclado, ves, si suelto aquí los dos sticks, los dos gatillos, que son los que me llevo anterior, no puedes manejarlo. Imagínate, si tienes que manejar WASD teniendo también al, como ves, con un stick manejo el mayor, con el otro stick manejo el mayor, con el otro stick manejo el mayor pequeño. Me imagino que es el mayor que tenía que hacer esto. Hola, si fue, fue, fue. Con teclado es como, joder. Nada, cero, rosco. A ver si es que no me voy a empujar lo suficiente. Un buen giro de cámara, pero no. Imaginemos por aquí, que es lo único que hay. Cuando se te va uno o dos, hermanos, es bastante chungo. Imagina esto con teclado, o sea, con teclado es puaaah. Pero, eh, se puede. Se ha posicionado compras en stick, en stick no. Eh, el chiquillo no se tira al agua, vale, no sabe nada o algo. Pero el mayor, si. Te dice, cabrón, no te olvides de mi. Vale, muy bonito, la verdad es que ha estado bien hecho, las luces y todo. Como veis ahí, la luz que resplandece del agua está bueno. Mmm, las escenografías se la han curado bien. Eh, por cierto, hay una diferencia también de velocidad entre el mayor y el pequeño. Lo cual lo hace un poquito más complicado. En el que de aquí, cuando está de la zona, no me he detado, me he detado. No, 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 no. Enduro. No, no! No, 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 no. No, no, no mira, no, 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 no lo. ¡Listo! ¡Listo! No te ayuda a dar la dirección, si tiras solo con el mayor, va un poco así y así. Vale, uno de los dos puede subir esto. No, ninguno de los dos puede subir esto. Por aquí sí. Las escaleras parece bastante... Ah, vale, es cooperativo, ¿no? Así, fua, fua, fua. Y venga, chiquillo, sube. Mola el sistema de manejarlo así, pero podría no haber puesto cooperativo al juego y no, no lo tiene. Chiquillo, vale, tiene que subir el otro. ¿Cómo? Uh, tengo que ayudarlo. Ah, vale, esta cuerda de aquí va a ser la clave, ¿no? Correcto. Todo lo tienes que estar haciendo con el shock y es como... Imagínate con un teclado. Vale, tienes que dar vueltas. Y ya, 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 ya. ¡¿Alguna?! Todos hablan así, en plan... ¡Vuiagia mola! ¡La maldaki sabe... ¡Mafisadi! ¡Ava ya! ¡Viva, muere! ¡Ada! ¡Tay! Está malo de interpretarlo, está diciendo, hay una solución, tenéis que ir a no sé qué sitio del universo a por un puto árbol. Seguro que la raíz del agua es locura o algo así. Nosotros, venga, sí, nosotros nos pegamos el curre, iremos a por él. Ya tenemos misión. Tranquilo, aguanta, solo tenemos que ir a por un árbol perdido en no sé qué sitio. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Apí, no! ¡Apí, no! ¡Ay! ¡Apí, no! ¡Bien, draper! ¡Ah! ¡Parece, no! ¡Apí, no! Esto no es por aquí. Los dos juntos, o sea, a bajarnos, pues. Es que el mayor acaba de llegar por ahí. Así que vamos a nadar, jipollas. Bueno, no va a nadar el mayor. No, o sea, no. No, 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 no. Venga, venga, venga. ¡Eso es loco! 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 ¡Nadar es fácil! ¡Pues no! ¿Habrá aprendido a nadar? ¡Sí! ¡Sí que aprendí! ¡Ah, vale! ¡Que se te ponga en la chepa! ¡Ah, me creía que era por ahí! ¡Pero no! ¡Ah, tonto! ¡No vigila ese puente por debajo, eh! ¡Mola, mola! ¡La escenografía está muy, pero que mucho ya! ¡Si saltas al pequeño! ¡Ah, vale! ¡Son enredaderas! ¡Joder! ¡Subirlas! ¡Todo esto es para acabar la Toto hablando en el puesto! ¡Ah, no! ¡Que cabrón! ¡No se ha visto! No es tan tonto como pensábamos ¡Ah, jajaja! así a pringados que te crees que son tan tonto pues no así hijo de perra hijo de perra la parte esto realmente es misma abre la puerta bueno habrá que encontrar la nueva entrada no por ahí no ni por aquí tampoco y por el puente es como si volviésemos para atrás para el mayor ha dicho hasta 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 para allá mi hermano machos bien el que la verdad se mantiene así la cámara pero oye pero con el hermano mayor puedo lanzar mayor por ahí agua no nos había visto están tocando a pero da igual si pequeño también puede joder el puto pequeño es un cabrón si no he dicho ninguno puede uy va el mayor sí mayor sí sabe saltar parece ser tienes guau tienes que mantener así y pegar a ver bueno tenéis que mantener el stick para arriba y soltar el gatillo para que salte está chungo imagínate esto con teclado madre mía bueno puto chiquillo también puede uy casi se despeña si venga hombre yo no me creo eso el mayor o menos si puede que esté atlético el cabrón pero el chiquillo mucho salta para mí gracias qué tal se manejó solo al chiquillo y luego al mayor vámonos he dicho para allá vamos pajaritos mol está bien el detalle si se aplica no puedes contar nosotros ya nos hemos colado por cierto vaya mierda de mora ya estáis en esta ciudad así huele bien es una bonita flor a ver qué hace el chiquillo nada lb o rb para rotar cámara esto debe ser bastante importante a ver tú pequeño que haces con la florecita también la hueles niño cabrón así porque tienes que tirar las plantas y ya a niebla hay que ser bastante cabrón chiquillo así ala pues yo la rompo me la rompe cosas qué hace si me está a salir en pantapájaros chiquillo así buen intento llamar a pájaro no 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 pero no puede saltar antes ha saltado un rocajo o sea no me jodas que no puede saltar eso hombre si está un poco de un par de metros más de tu cabeza a la От consiste la porra temo otra idea liberar el perro que hace con el perro nada porque la palanca ah asustan los perros de merdas ah 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 se á tapon es un chucho pequeño que no hay cosa que hubiéramos abierto el otro ese sí que el sol da pero este no Espérate, riámonos de él. Venga, por ahí, no decirle... ¡Ah, qué vergüenza! ¡Qué cabrón, chiquillo! Hay que hacer el mayor. ¡Eh, eh, eh! ¡Qué cabrón! ¡Sí se pueden reír de él! ¡Excelente! Me gusta el juego ya por esto. ¡Tú! ¡Se deja despertar a la gente, cabrón! ¡Si sueño profundo! ¡Aquí no me despierta ni Cristo! ¡Gracias, cámara! ¡Pero perfecto que son cosas que haríamos! ¿El mayor también? No, el mayor echa un vistazo al pozo a ver si ve algo y se tira de cabeza. Puto chiquillo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! El chiquillo es todo un gamberro en potencia el cabrón. Rompe jarrones, escupe, se ríe de la gente, despierta a los ancianos. Hay que ser muy cabros. Hay que ser muy cabros. A ver, vamos por aquí. A ver, tú también. Y... ¿Puedo hacer algo? No, no, nada. Un vallero tampoco. No puedes bajarte por aquí, ¿no? No sé. Mira qué está pasando ahí. Pues este tiene que ir para allá. No, nada. No, nada. Pero así vamos a ver qué hay aquí. Coño, si hemos vuelto aquí. Eso no le podemos decir nada, ¿no? Al que dice, ábreme la puerta. A ver, tú, mayor. Hasta para allá. Así, hasta. Aprenda a hablar, coño. ¿Qué es eso? Pero... Habrá que despertar este tío. ¿Qué? Un... Fin... Fin... ¿Qué? ¿Qué? Un... En el puente... ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cabrón! Si tú, chiquillo del demonio, eres un hijo de puta, vas a tu abrir el puente, tu madre. Échale otro. Ana... ¿QUÉ has ido? Ay... ¡sí! Bueno, creo que de momento, como hemos echado aquí un cargando y demás, dejaremos el let's play aquí y continuamos al próximo let's play, hasta la próxima.